Las intimidades de un célebre torero colombiano. José Lillo revela los secretos de su triunfo. Aquel día, en 1949, día de ferias, la muy caucana población de Santander amaneció disfrazada de pueblo andaluz. Era natural. Por primera vez en la modesta pero intensa historia de las ferias municipales, se habían contratado dos toreros españoles, legítimos españoles de España, con una larga trayectoria y muchas cornadas, según se decía, y legítimos nombres españoles, José Lillo y Manolo.